Diversos criterios generó en los legisladores de tres bancadas políticas de la Asamblea Nacional la posibilidad que se decida mediante una consulta popular el futuro de la iniciativa Yasuní-TT según la propuesta de los representantes de la Conalle, la Ecuadorunari Pachacuti. Líderes de Pachacuti, Ecuadorunari y de la Conalle solicitan al presidente Rafael Correa convoque a una consulta popular para que los ecuatorianos se pronuncien si desean o no se explote el petróleo del Parque Nacional Yasuní. Desde la Asamblea se tiene diferentes puntos de vista. Ramiro Aguilar del Movimiento Suma no considera necesaria la consulta. ¿Para qué consulta popular? Finalmente vamos a terminar poniendo en elecciones una decisión que es del Ejecutivo. Alexis Sánchez, legislador y Alianza País e ingeniero ambientalista, no ve posible una consulta popular. Habla de un plan B. El escenario B era un escenario de explotación, obviamente con todas las medidas ambientales del caso para que los impactos sean los mínimos. En cambio, Lourdes Tibán del Movimiento Pachacuti dice que la consulta popular debe ser a todo el país, incluidos los pueblos no contactados, que resultarían afectados por la explotación. Esos territorios no deben ser topados porque precisamente son no contactados. Ahí viene la contradicción del gobierno. El oficialista Carlos Viteri le cuestiona a Tibán, dice que no se alarmen y que esperen el pronunciamiento del presidente Correa. De tal manera que basta de posiciones alarmistas, de posiciones que irresponsablemente, algunos intentan pintar un panorama apocalíptico. Según el artículo 407 de la Constitución, la petición fundamentada a consulta popular debe venir del presidente de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que de estimar la conveniente pueda convocar a consulta. En Quito, Miguel Ángel Chica y Satera Arma Noticias.